Mi nombre es Vita Martínez, soy trabajadora social y doctora en Sociología, pero antes de todo eso fui niña y nieta de dos abuelas con Alzheimer, Matilde y María. Mi nombre es Javier Alvaro, del Máster Universitario en Educación Artística, en Instituciones Sociales y Culturales, que pertenece a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Soy Lorena López Méndez, actualmente mi trabajo se desarrolla en el área de diseño de la Escuela de Ingeniería AESID en la Universidad Internacional de La Rioja. Soy Sara Torres, profesora de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid. Compagino mi labor docente con la gestión cultural de la Fundación General de la misma universidad, además de otras colaboraciones con museos como el MOBA de Nueva York. Vita, Javier, Lorena y yo somos los autores del artículo Cápsulas de Arte. Memoria frente al Alzheimer, que recoge las voces de distintas investigadoras que muestran la importancia de sus vivencias propias y sus historias de vida a la hora de desarrollar sus investigaciones en el campo de la educación artística aplicada al Alzheimer. Con frecuencia me pregunto cómo será mi vejez. Uf, y me respondo, no soy cierto sentimiento de vértigo. Dios mío, qué mala vejez voy a tener. Todas, todas las cosas que me rodean estarán domotizadas. Las persianas sin cuerda, las puertas sin pomo, la tele sin botones, la nevera que pide las cosas ella sola a la tienda. Tendré que recordar números y códigos, pings, punks, claves de acceso o colores y sonidos. No sé. Todo ello me genera una temerosa incertidumbre. Salir de casa, pedir una cita médica o un taxi, comprar una entrada de cine o teatro, hacer la compra, leer el periódico, ver un museo, todo será a través de la tecnología. Un gran invento eso de la tecnología, si no fuera porque nuestra adaptación, o al menos la mía, es bastante eficiente. Me declaro una ignorante tecnológica y solo me pego con el móvil y con mi ordenador personal. Pero, ¿estaré preparada para afrontar este futuro a la vez frustrante e ilusionante? ¿Recordaré los códigos, los colores, las caras, los sentimientos que me han llevado hasta ese momento? Me gustaría responder que sí. Que la ciencia avanza en todos los sentidos. Que el ser humano cuidará del planeta y mejorará las condiciones de vida de todos sus habitantes. Que a los niños no les restarán calidad de vida y los ancianos no sobrarán en una sociedad joven, culta y sana que cree que no envejecerá nunca. O simplemente no me acordaré de nada. Gracias por ver el video.